Gracias, Presidente. Nosotros como oposición aquí no estamos debatiendo si estamos de acuerdo o no con la paz. Estamos debatiendo la peligrosidad que implica aprobar este acto legislativo. Este acto legislativo sí rompe la estructura del Estado de Derecho, por más de que ustedes insistan en que no lo hace. Sí lo hace y las voces de alerta están vivas. Las FARC perdieron en el campo de batalla, pero ganaron en la negociación porque se les ha dado todo lo que les ha dado la gana. Y el mayor acierto es la jurisdicción especial para la paz. Con esa jurisdicción, téngalo por seguro que el Ejército Nacional completico se irá para la cárcel y la oposición democrática también. No nos faltará el testigo falso, adoctrinado, seguramente acompañado por algunas ONGs que les fascina distorsionar la historia de Colombia, pero allá iremos en fila porque es que el campo tienen que dejárselo tranquilo para que gobiernen Santos y las FARC. Este acto legislativo al darle carácter de tratado internacional y subirlo al bloque de constitucionalidad nos deja a todos los colombianos sometidos. Vaya pues, ¿quién le otorgó a la mesa de La Habana funciones soberanas? ¿Quién les otorgó a Santos y a las FARC el poder que hoy es el que nos van a imponer a través de acuerdos que van a ser inamovibles? Cualquier reforma que se quiera hacer tiene que pasar por el filtro del acuerdo que se firme con las FARC. Y yo sí quiero, en toda esta argumentación que va y viene de la paz y estas pasiones, decirles que por encima del derecho a la paz está el derecho a la vida. Y el único principio rector que la garantiza es la seguridad, y la seguridad solo la construye el imperio de la ley. A mí me impresiona el nivel de desagradecimiento que existe con un presidente que se la jugó por un país que era un Estado fallido como el presidente Uribe. Y no soy ni fanática, ni he sido uribista ultranza, fui muchas veces opositora de las políticas cuando nunca ocupé un cargo público. Y lo hice desde la sociedad civil y lo hice representando víctimas, por eso conozco la guerra. Y la conozco como usted, doctor Harry, porque yo sí he representado víctimas cuya vocería es usurpada. Y sí he sabido cómo la institucionalidad oculta la verdad de la guerra. Yo conozco la guerra por dentro y sé cómo se disfraza, porque también se disfraza de sotanas y también se disfraza de defensores de derechos humanos que juegan a la combinación de las formas de lucha. Entonces, para mí hoy, claro, magnífico, que las FARC no nos asesinen, pero a cambio de no asesinarnos se convirtió este pacto en una paz extorsiva. Hay que entregarle la institucionalidad para que no nos maten. ¡Qué maravilla! Yo prefiero el imperio de la ley. Lo siento mucho. ¿Qué tal Churchill negociando con Hitler para que dejara de asesinar en qué estaría la civilización occidental? ¡Ojo con eso! Porque yo insisto en que no todo vale. No todo vale. Mis principios yo no los voy a ceder. Para mí el señor Timochenko tiene que pagar por sus crímenes, así sea con justicia transicional, como hicieron los paras. Cinco y ocho años, una ridiculez, y se sometieron y no están aspirando a ningún cargo público. Pero resulta que aquí los homicidios y los actos terroristas y el desplazamiento los dibujan de Robin Hood, defensores de la política, defensores de un mejor sistema, defensores de la democracia, y ya quedan impunes. Y todo el mundo les aplaude porque es que nos van a dejar de matar. No sean tan ingenuos, por favor. Ellos están consiguiendo atrapar el Estado de Derecho para después someternos a todos. Obviamente comenzarán con nosotros. Para mí el presidente Santos es el sastre de las FARC y este pacto es un traje a su medida. Y adicionalmente, una vez más corroboro que este pacto es un pacto de élites. La élite política colombiana que desde Bogotá incendió este país, ochenta y cien años, que son los dueños del poder, que es lo que se llama el régimen, con la élite de las FARC, que no es Timochenko ni Iván Márquez, esos son mayordomos. Por encima de ellos son élites que se unen, porque la concentración de poder de los negocios del Estado, más la gigantesca lavandería de activos que se va a desprender también de este proceso, es lo que va a terminar mostrándonos cuál es la realidad. Y Chávez y Maduro también hablaron de paz. Y los Castro tienen cartillas de paz. ¡Ojo con eso! Porque aquí nos están llevando aún sin salida. Y es muy fácil satanizar a la oposición. Y muy fácil volver a invocar al presidente Uribe. Nosotros también exigimos un poco más de altura en la argumentación. Para mí hay una peligrosidad y a mí me preocupa. Un minuto para terminar, representante María Fernanda. Porque también todos tenemos hijos y seguramente aspiraremos a tener nietos. Pero yo con la retórica de la paz no voy a estar convencida de que ahora unos asesinos se van a portar bien porque están dejando de matar desde hace un año. Yo creo que el nivel de extorsión está reemplazando el secuestro. Pero no creo que ellos aprendan a comportarse. Cuando uno premia bandidos, lo que consigue a futuro es más bandidos. Este país necesita justicia. Así sea precaria. Pero la necesita. Muchas gracias.